Vamos a hablar de la compañía del tercio de la asociación Cristóbal de Mondragón de Medina del Campo. Como ya conocerán todos ustedes, el primer domingo del mes de noviembre se celebran una actividad que es en torno a la figura de Carlos V y como es lógico, este año entendemos que se va a aplazar o suspender. Contamos con la presencia de esta noche de René Gai, que es el presidente y portavoz de la compañía Cristóbal de Mondragón. René Gai, buenas noches. Hola, muy buenas. Tenemos aquí que tiene usted una mascarilla que está personalizada con la compañía, ¿verdad? Es el logotipo histórico, el escudo de Cristóbal de Mondragón, que le hemos recopilado, le hemos buscado gracias al museo también que nos ha echado la mano, el Museo de las Ferias, y es el sello de uno de los papeles que firmaba Cristóbal de Mondragón. ¿Y tiene toda la compañía? ¿Tienen todos ustedes la mascarilla o no? Les hemos regalado este año, como no hay gran actividad, les hemos regalado una a cada miembro de la asociación. Bueno, cuéntenos, el primer domingo del mes de noviembre, todos los años, se realiza una actividad que es en torno a la figura de Carlos V. ¿Qué va a pasar este año? Bueno, pues con la situación que estamos viviendo este año no habrá, está claro, y luego lo que vamos a hacer es recordar un poco online, en redes sociales, Facebook y demás, recordar un poco lo que han sido otros años, desde los carteles, fotos, algún vídeo, alguna cosita que vamos a ir recordando día a día, lo que podríamos haber estado haciendo este año, que habría sido el día 1 de noviembre, domingo. Suele ser el primer domingo de cada noviembre, porque llegó Carlos V aquí el 5 de noviembre del año que vino. Es una lástima que este año no se pueda celebrar, porque ya estaban, ¿cuántas ediciones han ido continuas celebrando? Ya eran bastantes y ya tenía cierto peso, nos visitaban personas de otras comunidades, creo recordar que el año pasado vinieron de Cantabria, me parece. Sí, nuestra intención respecto a la llegada de Carlos V es darle un poco de calidad, rigor histórico, trayendo a gente, no vamos a decir profesionales, porque al final es un hobby, trayendo a recreadores de otros sitios, el año pasado hubo gente de Madrid, de Soria, de Cantabria, de Pastrana, del Escorial, hubo gente así un poco de diferentes zonas que van muy bien vestidos para la época y soldadesca, nobles, dando más color a lo que es el protocolo que se seguía en aquella época. El recorrido era, cuando ustedes comenzaban en la calle Valladolid, ahí arranca el desfile, llegan a la Plaza Mayor, Ayuntamiento de Medina, donde, bueno, pues creo recordar que se recibe a Carlos V, Carlos V sube al balcón del Ayuntamiento, se dirige a todos los presentes y después van hasta el Palacio de Dueñas, donde ahí tiene lugar una certificación, es un poco más o menos lo que suelen realizar todos ellos. Así es, la salida desde la iglesia de Santo Tomás, al llegar a la plaza, palabras de las autoridades locales, del emperador, de Carlos V, y se hacían unas salvas de honor con los arcabuces y mosquetes que tanto tenemos nosotros como otros recreadores traían. Era muy llamativo, muy vistoso, y nos íbamos al Palacio de Dueñas, y allí teníamos la recepción de Rodrigo de Dueñas a Carlos V. ¿Y no tiene miedo, por ejemplo, que este año a noche realizarse la actividad, el próximo año haya menos personas, o al contrario, basta que este año no hay para que el próximo año quiera haberlo más gente? Es, como es solamente una mañana, una mañana de un domingo público, siempre va a haber. Si nos alejamos del día 1 de noviembre, queda mejor, porque los recreadores pueden venir más, porque ellos también tienen otras cosas, tienen también Halloween y tienen otras celebraciones, y para el público es un domingo que siempre hay gente. O sea, que este año hubiesen tenido el hándicap, que es el día 1, el día de todos los santos, puente, a lo mejor muchas personas están visitando los cementerios, de una circunstancia normal, estamos hablando, porque este año saben que hay restricción en el cementerio. Sí, y habría más gente de público también al juntarse de todo. O sea, que este año tenemos lo que toca y hay que aguantarse hasta el próximo año. No hay otra. Este año la compañía no ha realizado ninguna actividad, o sí que han estado en algún sitio antes de lo que era el estado de alarma, de la pandemia. Nada, nuestra temporada solemos empezar en abril, que fue la primera que se suspendió, y se han ido cayendo otras convocatorias que teníamos en Almería, en otras diferentes partes de España, y han ido posponiéndolo, el caso es que querían dejarlo, unos lo han ido pasando para septiembre, en Belmonte también septiembre, octubre, y al final lo han ido suspendiendo todo. La previsión es que en primera parte del año que viene, igual, similar, hasta junio seguro. Y por cómo nos están poniendo ahora las cosas, yo creo que el año que viene también va perdido. O sea, que con un poco de suerte podemos ver a la compañía en la Semana Rancetista, con un poco de suerte. Yo pienso que con mucha suerte. Lo único, luego, si miras, también tenemos amistades fuera de España, en Italia, en Polonia, que fíjate lo mal que ha estado Italia, este verano se han estado haciendo cosas solamente los grupos reducidos, cada asociación, no se han juntado con otras, pero sí lo han hecho cada asociación. Hay unos amigos polacos que también han estado, y además todo el verano han estado haciendo cosas. Es la ocasión para irnos al extranjero a poder recrear. Pues es una lástima, ¿no? Porque una compañía que va creciendo, en total, ¿cuántos miembros? ¿Cómo se llaman ustedes los componentes de la compañía? Componentes, miembros, como tú lo quieras llamar. Estamos estancados ahora en unos 50. 50. Aquí os digo también que es el momento, ahora que no hay actividad, para, si a alguien le interesa, se pone en contacto con nosotros y le asesoramos, le decimos lo que tiene que hacer, lo que no, le echamos una mano y que se haga socio. ¿Hay que aportar alguna... Es decir, yo quiero ser de los que van con el tabuco, por ejemplo, o con la cabuz, algo de eso. ¿Hay que aportar algo o ya se lo pone la compañía? Bueno, hay un material común que es el campamento, todo lo que son tiendas de campaña, mesas, banquetas, decoraciones, todo eso es de la asociación. Y luego cada uno tiene su parte de ropa, indumentaria, todo eso. Lo que cada uno quiera llevar es suyo. O sea, si yo llevo una lanza, esa tiene que ser mía, ¿no? Hay unas que son de los socios y el año pasado hemos comprado 50. 50. O sea, que prácticamente todos los componentes podrían llevar una lanza, ¿no? Sí, sí, eso es. Y una curiosidad, ¿son muy caras económicamente las lanzas o no? Al final es madera, no cuesta tanto. Lo difícil es conseguirlas, encontrarlas. ¿Y eso dónde se consigue, dónde se suele comprar? Pues hablando con carpinterías, que es lo más complicado, porque en tiendas de bricolaje son palos muy cortos y tienes que ir a profesionales para conseguirlas. Que yo no sé cuántos metros tiene la lanza. Las que tenemos cortas son 2 metros y medio y las largas son 4,25. ¿Pesa mucho? La larga sí pesa un poquito. Bueno, para estar una vuelta pequeña a la plaza, no tanto, pero para un desfile, ¿no? Sí, pero bueno, la llevas al hombro, vas compensando un poco el peso y sin problema. Y, por ejemplo, para trasladar 50 lanzas de 5 metros desde España hasta Italia, ¿cómo lo hacéis? Nosotros, cuando hemos ido al extranjero, ese material nos le aportan desde allí, pero hay gente que va a Grolle, a Groll, y lo que hacen es fletar un camión grande con todo el campamento de diferentes grupos y llevan las lanzas, llevan todo el material. Yo me imagino que vais por carretera o suparan la policía, por ejemplo, en Francia, en Italia, en España, y una vez que ven, hay 50 lanzas, ven ahí todo lo que es el armamento, ¿no? ¿Qué os dicen? ¿Un caso ha dado el caso, sí? Sí, a Amistades les ha dado el caso de tener que vaciar toda la furgoneta y de tenerles que explicar, chapurreando idiomas, tenerles que explicar por qué, a dónde vas y demás. Pero si son armas de fuego no hay problema porque va todo el papel y en regla. Pides una solicitud, te la conceden para el transporte de armas y no hay problema. ¿Qué problemas habéis tenido, pero no mucho? No, nosotros, lo único que cuando hemos llegado a los sitios, la Guardia Civil, como debe de ser, pasa revista las armas, como nos han hecho en Zamora, uno por uno, mirando los números de serie, los seguros, permisos y todo. O sea, que tiene su requisito, ¿no? Todo ello. Sobre todo las armas de fuego, porque las demás no suele haber ningún problema. 50 componentes. ¿Y cuando se reúnen todos, dónde lo hacen? Porque, claro, es un número considerable. Para reuniones de socios y demás, gracias al Ayuntamiento, en el Centro Cultural, pues nos hemos reunido. Luego también hemos tenido algún pincho en algún bar o alguna cosa que también... Y si no, en la puerta de la cochera, donde tenemos todo almacenado, y allí o dentro de la cochera, nos reunimos y contamos las cosas de reuniones y actividades. Yo antes le preguntaba por lo de Carlos V, ¿cuántos años? ¿Cuántos años cree usted que lleva ya esto...? Creo que este sería el cuarto año. Cuarto año consecutivo que se está celebrando. ¿Y la compañía cuántos años tiene ya? ¿Cuántos años cuenta de vida? Ocho como primera actividad y seis como asociación. Sería ya el sexto año este de asociación. Poco a poco hemos ido creciendo y a nivel nacional, ahora mismo, nos conoce todo el mundo. O sea que la compañía de Medina es reconocida a nivel de todo el país. Sí, sí, sí. Desde norte a sur. Si vas mirando por comunidades autónomas, los recreadores de cada lugar tienen constancia de nosotros y nos tienen un... Vamos a poner un valor recreacionista bastante alto. ¿Y cómo se ha conseguido eso? Porque yo me imagino ocho años no es tanto tiempo para que tenga la asociación, para que sea tan reconocida con ese prestigio que tiene a nivel nacional. ¿Cómo se ha conseguido? A base de trabajo, buscar, investigar, moverse y perder muchas horas de tu tiempo libre o de tu... Porque es un hobby al final, moverte, moverte y conseguir contactos. Porque una vez que también consigues contactos, pedir, preguntar es facilísimo porque siempre tienes a alguien que... Pues voy a preguntar a este si tiene este códice o este libro o si sabe de la documentación donde poder investigar esta parte. Y gracias a esas investigaciones es como al final te vas formando, vamos a decir, en la cultura, en la historia de España, porque es lo que intentamos recrear y vas teniendo conocimientos y a la vez creando un nombre más reconocido en España y ahora ya estamos dentro de Europa también, nos van conociendo. ¿Y tienen ustedes un caché? Es decir, porque participan en alguna actividad, ¿tienen un caché? ¿Te cobran algo? Sí, nosotros cuando vamos fuera, lo primero es que no nos cueste dinero, ni transporte, ni comidas, ni dormir, ni todos los gastos que conlleva el moverse. Si somos 10, 15, 20, los que vayamos a la actividad. Y luego, si les cobramos algo para poder invertir en comprar una tienda de campaña nueva o en unas picas nuevas, en material propio para la asociación, que es como hemos conseguido tener todo lo que hay. ¿Qué tal anda económicamente la asociación? ¿Anda bien? ¿Económicamente? Pues ingresos este año cero, gastos, el alquiler de la cochera. O sea, que tienen gastos y cero ingresos. Eso es. ¿Perciben por parte de las autoridades del ayuntamiento algún dinero como asociación? Un año les pedimos una subvención para hacer un proyecto, que sí que nos lo concedieron, y no les hemos pedido así dinero propio para la asociación. Lo que sí que solemos hacer son las colaboraciones a la hora de si hay algún gasto o alguna cosa en la feria o renacentista en el encuentro de recreadores o en la llegada de Carlos V nos lo paga el ayuntamiento. ¿Cómo surgió la idea de formar esta compañía? Antes era tercio, tercio compañía. Yo siempre he llamado tercio, pero me dijeron un día es que si nos teñimos a la historia, el tercio es posterior al tema del Renacimiento. Por lo tanto, no era normal que estén ustedes vestidos del año 1500 y estén pasando por las calles en el año 1450. Sí, el tercio es una unidad grandísima y una compañía es una parte de un tercio. Partimos de ahí. El tercio sería cuando nos juntamos todos los recreadores y la compañía es cada grupo de recreadores, por llamarlo de alguna manera. Es más real, al final, llamarte compañía que no tercio. No tercio. ¿Cómo surgió la idea? De repente dicen ustedes un grupo de cuantos y vamos a hacer esto. ¿Cómo surgió? Sí, a raíz de la semana renacentista, de la primera que se hizo con el formato que hoy en día conocemos, nos surgió el... Podríamos hacer algo más serio, algo con... Llevarlo más para poder salir, para poder hacer, para hacer un grupo y al final, de seis que fuimos el primer año a los 50 que estamos hoy. Yo recuerdo que tienen una actividad durante la semana que tienen un campamento propio que prácticamente viven en ese campamento. Lo que dura la semana suele ser más o menos desde el jueves hasta el domingo aproximadamente. Cuatro o cinco días que están día y noche en el campamento. Sí, porque además día y noche porque hay gente que se queda a dormir en el propio campamento. Sí, dentro de... Tenemos tiendas de campaña, tenemos bancos, mesas y nos proporcionamos las comidas y cenas. Vivimos allí, pero igual en Medina como cuando vamos fuera. El año pasado en Lerma estuvimos también tres días y allí hicimos vida en el campamento. Un año, les voy a contar una historia. Un año estaba yo de paseo, dando una vuelta por nuestra provincia y llego a Torre Lobatón y me encuentro al tercio que estaban allí de campamento. Estaba el tercio pernoctando, durmiendo y ya me quedé. Me quedé porque después fueron hasta el castillo a hacer una escenografía. Ahora, dos, tres años. Yo creo que más ya. Creo que van para cuatro o cinco años. Bueno, es que pasa tan rápido el tiempo. Sí. Nada, hicimos un encuentro de recreadores allí en Torre Lobatón que nos tratan muy bien en la localidad. Nos cedieron el campo de fútbol para poder montar el campamento a la sombra y luego subíamos al castillo a hacer actividades y una de ellas fue eso, una pequeña escaramuza en la que unos que estaban dentro del castillo y otros fuera hicimos una batallita como suelen decir. Lo que suelen pensar los vecinos posiblemente de Medina es que ustedes actúan en la semana relacionista pero no es mucho menos. Tienen actividad todo el verano. Están ahí cuando no van de campamentos van a otra ciudad cuando no Medina del campo. Sí, las actividades en verano nos solemos pasar en todos los fines de semana. Cada uno va cuando puede. No está obligado a ir todos los fines de semana sino cuando puede o le apetece va y tanto un fin de semana estamos por ejemplo en Guadalajara al fin de semana siguiente estamos en León y al siguiente en Laredo o así cada fin de semana un sitio y como hemos dicho siempre intentando que nos saca todo a gasto cero. ¿Están igual de mirados fuera de España que en España cuando han salido porque yo han estado aquí sus compañeros otros años contándome que han estado fuera no sé si era en Francia o en... Sí yo estuve en una parte de Italia el año pasado y otros compañeros míos han estado en otra parte también del norte pero en diferentes sitios y nos tienen por un lado somos españoles que recreando la época de los tercios somos vamos a decir el origen de ello vamos con indumentarias ya de vamos a decir fieles a la historia nos fijan en nosotros de arriba abajo les encanta y nos tienen mucha estima porque eres de fuera vas bien y hay muy buen rollo muy buena amistad y dejan el pabellón alto por supuesto bueno es verdad cuando vemos la compañía el tercio desfilar pues da la sensación de recrear la historia realmente tal y como van es que se cillen en la historia 100% Sí este año de hecho gracias a ello otros grupos se fijan en ti y contactan contigo y cuando hay encuentros de recreadores contactan de oye quieres venir o cuando tú haces un encuentro de recreadores les llamas y ya por la imagen y que saben quién eres te dicen que sí este año si hubiese habido encuentro de recreadores en Medina durante la feria renacentista teníamos gente con billetes de avión ya acogidos de Alemania de Italia de Malta teníamos algunos también suizos y con el billete acogido y al final no pudo ser a ver si es posible que sea el próximo año sí lo vamos a intentar hacer cada dos años el encuentro cada dos años para poder tener tiempo para prepararlo para respirar para poder hacer otras actividades y así no cansas a los recreadores que vienen de fuera cada dos años se te hace con muchas ganas a lo mejor cada año sería muy pesado pero para que este año al no haberse celebrado lo van a posponer adentro de dos años de todas las actividades que hacen cuál es la que más le gusta participar porque han estado en prácticamente todo el país en todas las actividades así que se recrean en cuál le gusta acudir cada actividad es en Medina a mí me encanta la de Carlos V la llegada y luego cada localidad cada sitio tiene su encanto en una parte por ejemplo en Almería Padules la parte de campamento que estás entre olivos es precioso como lo tienen montado preparado todo en Laredo por ejemplo la parte de cuando entras en la playa para recibir a Carlos V o en en Asturias cuando llega también Carlos V la parte que estás en la misma playa a recibirle en Palenzuela la iglesia de Ruida donde nos también nos pegamos allí hacemos otra recreación de una escaramuza cada sitio tiene su encanto su aquel y siempre buscamos el intentar mira en este sitio vamos a hacerlo aquí que queda muy bien o este otro vamos a intentar hacer esta otra actividad si alguien nos está viendo y quiere pertenecer a la compañía ¿qué requisitos debe de cumplir? que tenga ganas por ser de la asociación porque si le gusta la historia o quiere conocerla nosotros le ayudamos y requisitos nada rellenar un papel con sus datos ¿a qué te comprometes con ese papel? con ese papel a ser parte de la asociación una cuota insignificante que son 20 euros al año y te da para poder hacer para pagar los seguros porque tenemos seguro para todo al llevar también armas de fuego o un palo mismamente de una pica se cae hay algún problema y tienes un seguro estás cubierto tenemos ciertos gastos al año la cochera también que hay que pagarla y haciéndote de la asociación puedes viajar puedes ir a cualquier lado donde vamos nosotros opinar decidir moverte ir con todos y te ayudamos te ponemos al principio te dejamos ropa que tenemos los demás vas eligiendo lo que tú quieres y te vas comprando poco a poco las cosas es ropa lo he dicho muchas veces lo que cuesta una camisa un pantalón una chaqueta pues al final lo pasas a a la ropa del siglo XVI y es igual me imagino que es un mando militar por ejemplo usted que es el presidente ¿a qué que será? ¿el capitán? sería el general si yo en mi asociación hago de capitán capitán si tenemos sargentos tenemos diferentes oficiales alférez y demás luego por secciones de picas de arcaúces de tenemos oficiales que hay veces que no solamente la junta directiva hace oficial necesitamos que haya alguien y se lo pedimos y luego cuando hay encuentros de recreadores por ejemplo en Lerma era muy curioso el dato porque de los diez oficiales que había que eran cuatrocientos recreadores éramos seis de Medina seis oficiales dentro de los que estaban al mando éramos gran éramos la mayoría de oficiales de Medina de nuestra asociación pues porque te mueves sabes llevar a la gente tienes ideas tienes cómo hacer tienes ya experiencia y cuentan contigo para esas cosas o sea que ven que es una compañía muy seria y por lo tanto apuestan por ella pues René muchísimas gracias por venir me hubiese gustado hablar con usted y como el año pasado que aquí vinieron sus compañeros también para hablar del domingo que tendríamos ahí a Carlos V vendría Carlos V por ejemplo pero este año no puede ser es lo que nos toca se va a pasar el año en blanco y lo que más me temo que me ha asustado un poco decirme que el año 2021 se espera que se asimilara sí porque ya con con que nos dan el toque de queda en principio hasta mayo difícil está el resto ya para poder hacer actividades de tantas multitudes que haya en la calle que es el problema si lo hacemos solos a lo mejor no hay ningún problema pero claro tú haces actividades tú haces recreaciones para que también el público lo pueda ver y lo pueda disfrutar pues René muchísimas gracias a vosotros vamos a disfrutar ahora mismo de lo que pasó el año pasado que si mal no recuerdo creo que fue el día 5 me parece de noviembre el día 5 de noviembre llegó Carlos V y el año pasado creo que fue el 3 o el 4 el 4 domingo pues vamos a ver las imágenes porque esto pasaba en Medina del Campo el año pasado y este año lo vamos a perder pero estoy convencido que para el 2021 lo vamos a recuperar gracias 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 Gracias.